A todas mis amigas les deseo todo lo mejor, muchas felicidades por un año, ojalá que sean muchos más. Todas mis felicitaciones a las mujeres de TBC por este año que cumplen, que sean muchos más. Amigos, queridos los bendiga, felicidades por este año y que cumplan muchos más, soy su amiga Niner Conde. Ay, pues muchas gracias por todas esas felicitaciones, caen muy bien. Y yo les quiero mostrar algo, vamos a viajar por esto que es el cosmos, y el piloto es Víctor Cidada, y nosotros, mi querido Charlie, somos sus pasajeros. Yo soy su tren de aterrizaje, ahorita lo voy a poner en la tierra. En esta esquina, 85 kilos de peso. No, es cierto, ya subí de pescador. Bueno, a ver, comienza, 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 mi querido arquitecto. Vamos aquí a plantear una problemática terrible. Tenemos una duda si sí se acaba el planeta o no, mi querido Víctor. No, voy a dar el mensaje esotérico y el arquitecto el mensaje histórico. O digamos. Antes quiero practicarles una anécdota para todos aquellos que están esperando que el mundo se acabe mañana o pasado, dentro de tres años. No, hasta el 21, hasta el 31. Miren, Paco Rabán, uno de los mejores diseñadores que ha habido en el mundo, era milenarista. Cuando se acercaba el fin del año 2000, dijo, se acaba el mundo. Vendió su negocio en París, se fue a su pueblo en Cataluña, y llegó el primero de enero del 2001, y se encontró sin negocio. Pobre y olvidado. Por andar inventando cosas, creyendo cosas de la creencia. La cuestión es esta. ¿Por qué le damos tanta importancia a un final? ¿Por qué nos agarramos cuando no son los chinos, son los atlantes, o son los mayas, o son los aztecas? ¿Sabes por qué? Porque es una inconsciencia de la gente. No, yo tengo que decir por qué. ¿Por qué es nuestra raíz cristiana? Estamos impregnados de milenarismo. La creencia cristiana es escatológica en el sentido no de los excrementos, sino de que la vida tiene un fin. Eso es lo que significa escatológico. Entonces, nosotros que somos cristianos, todo lo que nos llegue de los japoneses, de los húngaros, de los rusos, lo que sea, lo convertimos a través de nuestra mentalidad y lo vamos adaptando. Pero son fidelamente temores, errores y dudas. Claro, pero de ahí de que este 2012 hayan tomado una inscripción maya que no está diciendo que se va a acabar el mundo y le han dado una tergiversación. Lo peor de todo es que son muchas personas que desconocen la cultura maya, que no han ido y que desprecian la labor tan fuerte, tan monstruosamente difícil que llevan a cabo los arqueólogos. Ahora, deja de decirte. Porque para ser arqueólogo se necesita, bueno, un... ¡Uf! Muchísimo. A los dos les digo algo. De hecho, a nivel esotérico, a nivel esotérico no sé si la cámara lo pueda tomar. Esto son calendarios antiguos convertidos del gregoriano al maya. Ahora, aquí lo importante es que el arquitecto sabe, son ciclos. Son ciclos, pero estos son como un ADN, que si cambias la posición parece una nave cósmica y la pregunta es de dónde venimos. Estamos aquí posicionados, pero lo que hay que entender es que este cosmos son ciclos de la vida que todos atravesamos gradualmente. Y la gente dice, 3113, ¿verdad arquitecto? Más o menos agosto 11, agosto 13, un día año más o menos. Pero son un fractal, una fracción, quinta parte de 5125 años. Y se nos olvida algo muy importante. El tiempo como realidad no existe. Es una invención del hombre para poder comprender lo que es el universo. Claro. ¿Por qué estamos tan ansiosos con las predicciones? Porque el hombre le tiene el temor. El más grande es a lo desconocido. Sí. Necesita un control sobre lo que va a pasar mañana o a menos de 5 minutos. En lugar de fluir, en lugar de fluir con el día y con el sol. Y bueno, pues ya vimos que no se va a acabar el mundo. Ahora dinos, por favor, Víctor, ¿cómo te has sentido todo este año aquí en la Casa de Mujeres? No, hombre, aprendizaje, crecimiento, espiritualidad. Me cae bien el escorpión porque es cabeza dura. Es tan cabeza dura que yo le digo algo hoy, pero es un amigo. Está tratando de ablandarme. Pero esa táctica psicológica no va a funcionar. Bueno, pero ahí vamos. No, yo quiero aclarar una cosa. A mí la astrología, como una medida de que me diga qué va a pasar con mi vida en los 5 minutos, por supuesto que no lo creo. Soy escéptico y tú lo sabes. Sí, eso es cierto. Sin embargo, como manifestación cultural me parece una de las creaciones más bellas que ha tenido la humanidad. Sí, claro. ¿Reconoces que puede haber una influencia astral en cada ser humano? No, yo lo que reconozco no es lo que veo y lo que toco y lo que me como. No, pero ¿cómo? Pero eso es ser escatológico porque estás en la inmundicia de lo terrenal. Y así todos los días. Así todos los días. ¿Por qué tengo que tener en la descripción si a mí lo que me parece lo más importante es la creación? Es como todas esas personas que dicen, las culturas es que vino un extraterrestre que aterrizó en las líneas de Nazca. Es que las pirámides vinieron otras de no sé qué planeta y de qué galaxia ensayarle a los egipcios. ¿Cómo usaron esas cruces? Pero que es falta de fe en la capacidad del ser humano. No es falta de fe. Es que no hay instrumentación. Tiempo, tiempo, tiempo. Yo, mira, a ver, el hecho de... ¿Por qué tengo que decir que no creo ni en los atlantes de esas cosas? Porque Newton, Einstein y todos los grandes pensadores no vino ninguna nave extraterrestre y les dijo, tienes que hacer esto y escribir este libro. Ellos con su mentalidad desarrollaron y han dado a la humanidad todo lo que millones de personas han destruido, ellos han construido. Son la fe en nuestra cultura. Así es todos los días, todos los días aquí en Mujeres Interestes. Se ponen de acuerdo mucho antes de entrar al programa. Están, bueno, totalmente amigables el uno con el otro. Tú con el escorpión y tú con sus creencias. Pero el caso es que es una delicia oírlos hablar a los dos. Tus conocimientos son maravillosos de los arquitectos. A ver, Víctor y yo somos grandes amigos. Es cierto. Podemos estar en puntos opuestos de la creencia. Bueno. Pero eso no significa que no respetemos la creencia del uno y del otro. Es cierto. Puntos opuestos se atraen. Ya nada más les voy a decir opuestos y complementarios. Hay algo importante que hay que aclarar. Toda la vida del ser humano está regida por ciclos, lo que dije hace rato. ¿Cómo poder negarlo? Cuando nosotros vivimos por etapas. Pero el ser humano es catastrófico por naturaleza. Entonces, utilice la palabra. No todos. No todos. Pero a lo que voy es catastrófico. Haz un catastrófico. Haz un recuento. Haz una estadística. Porque todo esto que pongo en la mesa es para que la gente vea ciclos, colores, ritmos, frecuencias, vibraciones, polaridad. Todo está, aunque tu mente escatológica esté tan torcida, debes reconocerlo. No, la verdad es escatológica porque yo no creo en ese inminente fin del mundo. Sí, déjame decir eso. A ver. Déjame agarrarle su dedito puntual. Oye, ¿y tú cómo lo has gozado en el programa? ¿Te ha gustado? Sí, me la cara me preparo desde la noche anterior. A ver, ¿qué va a decir Víctor con qué? Sí, claro que sí. Claro que sí. Es escatólogicamente el atacador. Pero fíjate, hay una cuestión. La mejor comunicación que hay es entre Víctor y yo. Es cierto. Nos conocemos perfectamente, platicamos de muchas cosas detrás de cámara. Además, sí creo en las casualidades. Tú sabes que hay personas intermedias entre Víctor y yo que estamos muy cercanas, tanto a él como a mí. Y sin embargo, habíamos ido por la vida así, paralelamente, hasta que por fin nos encontramos. Aquí en la casarme. En eso sí creo, en esa parte del destino. Hay hechos que se llevan. Hay una tía mía que lo conocía y que esa tía mía era su maestro en la universidad. ¿Cómo te explicas que después lo iba a conocer? Porque todo en el destino tiene una sincronicidad, tiene una causa-efecto. Tiene razón. Esto es un ciclo. Pero hay de aquel que conozca el ciclo y tú sabes que los biorritmos existen, son ciclos de la vida. Bueno, también existe que por eso hay primavera, verano, otoño e invierno. Y se repiten. Aunque el cambio climático nos está haciendo dudar. Pues estamos en invierno, en primavera, en otoño. Qué bueno que estás en el proceso de la conversión. Ya está cambiando. No, 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 no. ¿Cómo que no te vas a contar? Sí, dentro de un año nos vemos en esta misma mesa. A ver si ya se pusieron de acuerdo, porque todavía no se ponen de acuerdo. Y tampoco me contestan lo que yo les pongo. Así son en la mañana, son igualitos. ¿Qué me ha pasado aquí en este programa? Bueno, he encontrado amigos, he encontrado la oportunidad de compartir cosas de las cuales yo me he enterado. Que es lo que a mí siempre me ha parecido lo más importante. Y sobre todo, la oportunidad de estar en comunicación. Para mí, la base de la cultura y de la civilización y de la vida humana es la capacidad de comunicarte. Ya sea por señas, por signos, o hasta por gritos que se valen. Porque a veces el enojo, la alegría, el llanto, son formas de comunicación. Ahora, yo pido disculpas que hablo mucho porque en otra vida fui mudo. Al ser mudo, pues entonces ya te... No, en otra vida me tuvieron desarmado en un calajoso. No, nada de eso. Ahora me estoy desquitando. Hacían grilletes en una crujía solo y abandonado y hablaba con tan solo. A rato de iba a decir que estaba, pues eso, tampoco eso. Ahora, mire, te digas, no, me, no, de eso. Ahora, lo importante, hablando aquí en serio, es que este ha permitido a esta tribuna hablar y comunicar algo que sería imposible hacerlo persona por persona. Claro. Este medio, y gracias a Tabese, es una tribuna para que miles de personas y en otros lugares sepan del conocimiento espiritual y que sepan utilizar, no la materialidad. Que lo mezclen con un poquito de espiritualidad. Ese entremesa es muy bueno y ese aperitivo algún día les va a dar frutos. Así yo. Sí, mira, y definitivamente en lo que sí estoy de acuerdo es que la astrología es un producto de la espiritualidad. Esa necesidad que tiene el hombre de identificarse con el universo. Y hay una cosa innegable. La astrología es la base de la astronomía. Ah. De ahí nació la ciencia. La ciencia de los pastores. La necesidad de contar. Exacto. La observación. Sí. Esa capacidad de distinguir las diferencias tan sutiles que puede haber en el cielo. Claro. Porque si nosotros nos ponemos en una noche estrellada a ver las estrellas, a mí me parece que todas son idénticas. Y deja de eso. Son influencias celestes de cada ser humano. Pero era la ciencia de los pastores porque después los astrónomos dijeron, eso es ley. No. El ser humano no fueron recreadas por el hombre ni por Dios. Son hechas o por lo menos están para generar una influencia. Y esa influencia va a dictar destinos diferentes a cada ser humano. Oigan, y hablando de avestruces, el otro día que yo estaba observando las estrellas. ¿Por qué le dices? ¿Avestruces? Pues es que va a cambiar un poquito el tema. Está grandote y de cuello largo, pero no sabes tú. Estaba viendo las estrellas y me pregunto cómo viajaban antes, que venían en barco, y no había muchos. O sea, eran las estrellas los que les guiaban. Ahora hay radares, hay tantas cosas. Porque eran estrella polar, era tú van estrella polar y cada cuatro mil y pico de años era una posición. Y hay una cuestión, la gente en la antigüedad efectivamente tenía una mayor comunión con la naturaleza. Sí, eso a eso quería llegar yo. A eso quería llegar yo. Y también no olvidemos que si la astrología nació fue por esa necesidad de saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo viajar. ¿Y a dónde ir? ¿Qué nombre era propicio? Es decir, la bienaventuranza que todos necesitamos. Oigan, les voy a pedir un favor, les voy a pedir un favor. Por favor, esto ustedes nunca lo han hecho en televisión. Nunca. Vamos a mandar unos besitos. 5, 4, 3, 2, 1, pues a la cámara. Bueno, ahí está. Vamos a ver. Tú no quedaste beso, tú nada más hiciste así. No, yo lo hice así, con todo cariño. Continuamos, continuamos. En lo mejor de mujeres en CTV. Recién nacido. Y Dore Ferriz nos platicará de los seis comunes errores más alimenticios. En lo mejor de mujeres en CTV. Uno de los temas de mujeres en CTV, lo mejor, será...